Solo así lograré volver a caminar, Iris. Pues me parece perfecto, Emiliano. Sabes, yo estaré encantada de acompañarte a tu terapia. Oye, ¿quién es la mujer con la que baila Alessandro? Próxima semana, gran final de tu telenovela, Alma Rebelde. ¿Estás viendo Alma Rebelde? No sé qué le ves. Esa es la dama de compañía de Doña Pamela. Es una insignificante y corriente. Pero Alessandro perdió la cabeza desde que la conoció. ¿Fue por culpa de ella que tú y Alessandro terminaron? No, 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 claro que no. Bueno, yo corté con Alessandro porque me aburrí. Todavía no ha nacido la mujer que me pueda quitar algo que es mío. Mucho menos un hombre. ¿Sabes? Cuando un hombre me gusta, jamás me lo dejo romper. Paremos ya, Alessandro. Estoy muy cansada. No, sigamos muy juntos toda la noche. No me gusta bailar así. Me siento feliz de tenerte tan cerca. Todos nos miran. Tú lo dije. Eres la más linda de todas. Ay, por favor, ya basta. Tengo que volver con tu mamá. Tengo que estar pendiente de ella. Ahora eres mi pareja de baile. Alessandro no deja de bailar con la dama de compañía de su mamá. Es una coqueta descarada. Bueno, pero ya deja de fijarte en esa mujer, Emiliano. Es que no he podido verle la cara. Mejor mírame a mí. Mira mis ojos. Y dime qué ves en ellos. No lo sé. ¿No ves los ojos de una mujer que está loca? Voy a besar tus labios. Perdóname, Iris, pero no puedo besarte. ¿Pero por qué que no te gustó? No digas eso. Eres muy atractiva y yo soy un hombre casado. Aunque voy a iniciar mis trámites de divorcio, pues estoy aquí en México para... Sí, ya sé, para buscar a la mujer que amas, pero... Bueno, mientras esa mujer aparece, tú y yo la podemos pasar muy bien juntos. ¿No crees? Alessandro, no me deje en paz. Ya quiero irme de aquí. ¿A qué hora se irá a terminar esto? Se ve que te la estás pasando a gusto, Emiliano. Sobre todo, muy bien atendido. ¿Y no has visto la dama de compañía de mi mamá? ¿Cómo voy a verla, Alessandro? Si no sé quién es. Todavía no me la presentas. Debe estar escondida, huyendo de mí. Pero me tiene loco. Jamás había visto mis labios tan provocativos. Ay, quiero comérmela a besos. Si no estuviera tan enamorado como estoy, ya habría explicado mi curiosidad por conocer a la famosa dama. Salud. Salud. No puedo irme porque te amo. Porque eres lo único bueno que he tenido en mi vida. Lo más noble. Por eso me escapé de la cárcel. Para venir a verte y a pedirte perdón. Vine para decirte que... que te amo con toda mi alma. Te amo, Marilena. Te amo más que a nadie. Cuando cumpla mi sentencia iré a buscarte. ¿Sabes? Ahora que estuvimos juntos en los pantanos, cuando te tuve entre mis brazos, sentí tu cuerpo vibrar. Sentí que aún me amas. Gracias. Gracias por traerme, Alessandro. Lo hice para disfrutar unos minutos más de tu compañía. ¿Qué haces? Esta noche no se puede acabar sin que yo te bese. Es brava. Pero me gusta. Me fascina. Y la voy a conquistar a como dé lugar. ¡Doña Clara! Pase, pase. Pase, doña Marilena. ¿Qué le pasa? ¿Pero por qué tanto grito, urgencia? ¿Qué sucede? Siéntese, siéntese, por favor. ¿Cuál es la urgencia? Es que acabo de leer una noticia sobre Mauro en el periódico. Las autoridades de la procuraduría reportan que el peligroso delincuente, Mauro Expósito, quien se encontraba prófugo de la justicia, se entregó por propia voluntad y será juzgado en dos días. Yo quisiera saber si esta es una buena o una mala noticia. Mi hijo va a ser juzgado. y seguramente condenado. Condenado a muchos años de cárcel. Yo creí que esto sería una una lucecita de esperanza. Ay, doña Clarita, me imagino que será usted ir a México. Sí, sí, por supuesto. Tengo que estar junto a mi hijo, Mauro. Tengo que estar junto a él. Próxima semana, gran final de tu telenovela Alma Rebelde. En dos días va a ser el juicio de tu hermano. No sabía. Te quería avisar que hoy mismo salgo para México. Quiero estar junto a Mauro en estos momentos. Que sienta mi apoyo. A ver, mamá, yo voy contigo a los tribunales y seguramente el ingeniero Pereira nos va a acompañar. Ya regresó de viaje. Otra vez le voy a pedir a Laisa que se quede con Angelita mientras regreso, hijo. Laisa la quiere y será feliz de atenderla. Sí, mamá, aquí te espero. Buenos días, María Elena. Mario, Grillo, qué sorpresa. Gracias. Buenos días, niños. ¡Buenos! ¡Buenos días! Pues aunque Grillo no tiene acta de nacimiento, logré convencer a la directora para que lo deje venir. Claro, mientras Paula y yo nos casamos y lo adoptamos legalmente. Ay, pues qué bueno, me da mucho gusto. Todos los niños tienen derecho a prepararse y a estudiar. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes, contenta? ¡Un chorro! A ver, silencio. Bueno, pues bienvenido. Y aplicarse se ha dicho, ¿eh? A ver, Mauricio, pásate por favor al lugar de atrás. Tú siéntate ahí, Grillo, junto a Angelita. Hola, Grillo. Hola, Angelita. Estudias mucho, ¿eh? Nada de andarse poniendo allá coturriar, ¿eh? No te preocupes, Mario. Voy a portar requete bien. Ándale, pues, mi amor. Muchas gracias, Marilena, ¿eh? Qué amable. No, hombre, es que no te preocupes. Claro, no te preocupes, que te vaya muy bien. Gracias, con permiso. Bueno, Grillo, ahora que ya eres uno de mis alumnos, verás qué cosas tan interesantes se aprenden aquí en la escuela. Estos libros son para ti. ¿A mí? ¿Todo? Sí, todos son tuyos. ¡Qué padre! Apenas andres a la escuela y te dan un regalo. Son los libros de texto gratuitos, Grillo. Todos los niños de México lo reciben. ¡Órale! Y traen dibujos de colores. Gracias. Buenos días. Ay, buenos días. Me hizo falta dormir. Ay, pero en la mañana me despertó una llamada.